Y por fin los estudiantes del caserío en la institución educativa de Santo Domingo cuentan con restaurante escolar. Son más de 30 los estudiantes que se ven beneficiados con estas modernas infraestructuras. La administración del municipio de Tame hizo entrega del restaurante escolar a la institución educativa de la vereda Santo Domingo. No solamente los niños y la docente como tal estamos agradeciendo, sino la comunidad en general, puesto que el comedor que teníamos antes, de verdad que ya daba por la higiene y por todo, daba mucho que desear. Para la docente de esta institución educativa, este es el primer alcalde que ha puesto los ojos a esta escuela. En realidad estamos muy agradecidos con la administración del señor alcalde Hernán Camacho por haber puesto nuestros ojos en la institución, porque no solamente mi sede, sino también la sede principal ha salido beneficiada en otros aspectos, también en la parte de infraestructura. Y acá son alrededor de 25 niños que están favorecidos con la construcción del restaurante. La comunidad de la vereda Santo Domingo se mostró satisfecho por estas modernas instalaciones. De toda la comunidad de la vereda Santo Domingo, agradecemos a la parte administrativa en cabeza del señor alcalde y del secretario de Educación por la dotación, porque también nos dieron dotación del comedor y obviamente que la construcción de la infraestructura del comedor, que como ustedes la pueden observar, pues es moderna y es muy bonita. La administración municipal de Tame también dotó el restaurante escolar de esta institución educativa. ¡Señor alcalde, 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 a la construcción de nuestro restaurante escolar y la dotación del mismo. ¡Gracias!